¡Muy buenas! Muy buenas de nuevo. Esto es un vídeo, como me pidió un coleguilla en YouTube, bueno, me saco ya lo voy a ser aquí como siempre, me pidió un coleguilla en YouTube que hiciera una prueba con otro juego para que vierais cómo va, lo diré, el driver, 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 AMD GPU Pro, en este caso, con la RX 480, que ibais a ver, cuando lo pongo en detalles, estoy en... Sí, he dejado la Mint un poco de lado, porque Cinnamon no me lo soportaba y Mate no me acaba de convencer como escritorio, y pues XFCE y todo esto, pues no me apetece. He dicho, voy a volver a Ubuntu 16.04 LTS, pues simplemente me da igual, o sea, uno que otro. Como veis, además, estoy en el escritorio, esto es Genome, no me acuerdo de la que versión era, a ver, Genome... Aquí lo voy a poner todo, el link, sí, toda la información, aquí lo podéis ver, todo lo que hay en el ordenador, pues saco. El kernel 44034, 16.04, bla, 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 y no me acuerdo ahora... No me acuerdo, pero bueno, aquí lo veis todo. El driver XORG 1183 AMD GPU Pro, en este caso, la RX 480, el GLX version 4.5, CPC 16.33, con direct rendering, sí. O sea, son los 16.30 Crimson, supuestamente, la AMD GPU Pro, y como veis, está todo funcionando, todo de maravilla, bla, 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 y todas sus historias aquí, la velocidad del internet, 1000 megas, bla, 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 todo. Bueno, como veis, está instalado con los AMD GPU, o sea, tranquilamente puedo abrir un esto y poner un GLX Gears, por ejemplo, y lo veis que están funcionando, los Gears, las oeditas. Ya veis que sí, que hay aceleración a tope, que en vez de 60, como suele poner algunos, va a 2700, 3000, o sea, una burrada, chachi guay, va instalado a tope, está ya actualizado, lo máximo posible. Y voy a poner el Shadow of Mordor, aquí ya veréis la temperatura, esta es la de la tarjeta de vídeo, y esta es la del Corel, la CPU. Y voy a probar el Shadow of Mordor, que tiene una prueba de rendimiento, a esto le diremos que no, porque las tarjetas gráficas AMD no son compatibles con el juego, ni caso, es mentira, o sea, sí son, pero está hecho para Nvidia más que AMD, ahora lo veréis, y lo voy a probar en varios formatos, lo voy a probar en Ultra, en gráficos medio y en bajo, a ver la diferencia de uno a otro, pues para que veáis, o sea, simplemente es la prueba de rendimiento. Lo que no entiendo es por qué este juego tiene el audio en Linux, el audio en latino, o sea, en español latino, que hablan así latino, y en Windows lo tiene en español, no lo entiendo, es el mismo juego, está descargado igual, pero, pues, no sé, tampoco hay opción de cambiarlo, no me importa, porque a mí me sirve entenderlo y me va que chuta, pero qué raro, ¿no?, que Windows sea en español de España y aquí sea español latino, pero bueno, vamos a ver, vamos a las opciones, vamos a poner en vídeo y lo vamos a poner primero, no, aquí no, en avanzado, opciones avanzadas, aquí. Vemos que está en Ultra, lo vamos a poner en bajo, primero, en bajo, aplicamos los ajustes y a todo esto grabando con OBS a 60 frames, ya sabéis. Vamos atrás, lo vamos a dar a referencia, que es lo que es el... Vamos, lo que es la prueba de rendimiento. Sí que vais a notar igual un poco de bajón de frames al estar grabando y capturando con OBS el sonido y todo a la vez, bueno, no hay escape y aunque empiece, y este, en gráficos bajo, aquí a la derecha nos va poniendo, ya lo veis allí arriba a la derecha, nos va poniendo los FPS que consigue, esto en calidad bajo, o sea, vemos que anda por los 30, 40, con la grabación, o sea, grabando con OBS, si no OBS esto iba a ciento y pico, bueno, pero lo vais a ver, o sea, que os diga yo, no tiene nada que ver con que lo veáis, yo lo pongo para que lo veáis así, estamos haciendo la prueba en bajo, luego, ahora lo vamos a poner en medio, sin filtros ni nada de eso, y luego lo vamos a poner en ultra, para que veáis la diferencia de uno a otro, y si es jugable o no es jugable, porque con otros juegos, estos de Feral están muy bien y algunos están optimizados, pero bueno, ya veis, FPS promedio 51, 43, mínimo 26,12, y máximo 112. Ahora vamos a ir a las opciones otra vez, a opciones avanzadas, y lo vamos a poner en, bueno, estaba en mínimo, no, lo he puesto en bajo, porque el mínimo mínimo simplemente le pone todo al mínimo. Vamos a ponerlo ahora en medio, ¿vale? En medio. Bueno, vamos a ver, atrás otra vez, y referencia. Vamos a probarlo en medio, a ver qué diferencia hay en FPS, ya habéis visto que estaba un poco, para ser bajo, grabando, está un poco bajito, ¿eh? Cuando no grabas, puedes jugar tranquilamente a 60 frames sin ningún problema, o más, le tengo que quitar el Vsync para que veáis allí arriba, a la izquierda, los frames constantes, a los que está, otra vez escape, para saltar esto, y allá va, en gráficos medio, ya veis que el mismo detector de Steam me da 40, 37, por ahí andará 36, más o menos es por lo que andará la referencia. Ya vemos que aquí consume un poquito más, ya llega hasta los 30, 31, 30, se baja un poquito aquí, ahora pegará un subidón, hasta los 100 por lo menos, y bueno, nada, todo esto, tengo varios programitas abiertos, no mucho, el WhatsApp, que es para el WhatsApp en el escritorio, conectado al teléfono móvil, el YouTube y el Twitter, cargando ahí Twitters constantemente, y el OBS, que consume un 15, ahora mismo 15,6% de CPU. Vale, ya vemos que este tiene 48 de promedio, ha bajado bastante, 123 de máxima, en algún pico, y la mínima, 24,42, para ser gráficos medio, no está nada mal. Vamos a hacer el cambio, vamos a ponerle ahora en ultra, a ver, que yo os digo que si lo mueve, porque lo he probado antes, está en alto, muy alto y ultra, vamos a poner en ultra directamente. O sea, nos saltamos los altos y vamos a poner directamente en ultra, a ver qué tal. Lógicamente veréis frames muy bajos, porque al estar capturando, está consumiendo también, como está en el mismo disco duro, la captura que el juego, tendría que probarlo en otro disco, y bueno, ya lo veréis. Pero ya veis que no va tan mal, de hecho, 40 y pico, 36, ahí está, parece que está la tarjeta caliente, y va bien en ultra, va casi mejor que en bajo y que en medio, casi, casi. No vais a notar mucha diferencia gráfica, algunos detalles ínfimos, pues bueno, igual las nubes, las explosiones, algunos detalles más de las cosas volando, el fuego, las llamas, tal. Ahora pegará un subidón hasta los 100 por lo menos, lo mismo. De esta forma, este vídeo está hecho ya, o sea, es un vídeo hecho para probar todos los gráficos a la vez, pero si os fijáis en el pelo del tío, da igual que esté en ultra o esto, parece de plástico, parece un argan boy de esos, unas tiras ahí. Bueno, y ahí se ve, 43 más o menos, y aquí lo veis, 22 la mínima, que está muy bien para ser en ultra, máxima 89 y promedio unos 40 con 38. Sería jugable, pero como veis, grabando a la vez en ultra es difícil, se puede, pero es difícil. Lo que voy a hacer es dejarlo en opciones avanzadas, otra vez, y lo voy a dejar en medio, porque a mí me gusta en medio, se ve bastante bien, y vamos a ver lo que es el juego directamente, en lugar de así en medio, a ver qué tal. Vamos a ver aquí a jugar cualquiera, a continuar el modo historia, es igual, si yo no he jugado todavía y no voy a jugar, son 50 y pico gigas esto que ocupa el espacio, el disco. Así que, solo para que veáis un poquito, que salga el tipo ahí, y que veáis un poquito el movimiento, ya veis que aquí en las pantallas recargan 90, 80 frames grabando, está muy bien, ahora ha bajado la CPU a un 9,3% de consumo, el OBS. Y bueno, aquí lo tenéis, 58, 56, de gráficos en medio se ve bastante bien, se ve divino de la muerte, no hay fallos por ahí, como vi con algún gráfico, o sea, cuando lo probé en Linux Mint, iba diferente, ¿veis el nivel de detalle que tiene ahí abajo todo? O sea, lo veis, ¿no? Es impresionante. Vale, no voy a gastar eso, pero lo veis el nivel de detalle que tiene, que es impresionante, te ve todos los orcos ahí abajo, fíjate, fijaros, ahí lo puede disparar, y lo que vamos a hacer es movernos un poquito para que lo veáis, no voy a hacer el salto, ni, bueno, sí, lo voy a hacer el salto, voy a hacer, para que lo veáis. Ahí está, entra en el mundo espectral, V para localizar el tilding, no sé qué, y aquí lo veis con brillos y todo, 48 frames, va bastante bien, se ve, ¿no? Se ve estupendamente la armadura del tío, se ve mucho detalle, se ve de vicio, pero lo veis, sopa de araña, cocinero, no sé qué, este, a ver, a ver, o sea, gráficos brutal, se ve, con OpenGL, con Vulkan, y todo eso se ve de maravilla, este juego es impresionante, fijaos en gráficos medio, en gráficos medio grabando con OBS, cómo se ve, esto es impresionante, o sea, los gráficos insuperables, vamos, es un juegazo, por lo menos a este nivel gráfico, es impresionante, fijaos, fijaos, están ahí los tipos, ahí, se ve ahí en pequeñito, pero se ve todo el movimiento de todo, las piedras, es increíble, los águilas por ahí volando, dragoncitos pequeños, lo que sean, son un tipo de dragoncitos, y estos que no paran de hablar, que me tienen un poco frito, pero bueno, en fin, ya habéis visto cómo va, yo no lo voy a jugar ahora, no voy a hacer nada, simplemente voy a dejar esto aquí, le voy a sacar una F12, para sacar una, un screen de, del Steam, y ya veis que 50 frames grabando, en gráficos medio, y viéndose cómo se ve, es una puta maravilla, o sea, esto si no estás grabando con OBS, estaría ahora mismo a 70 o así, o sea, que yo lo veo, chachi, perfecto, estupendamente, muy jugable, muy jugable, con esta tarjeta, con estos drivers, y este, por ejemplo, pues tiene buena nota, comparado con Tomb Raider, que en algún momento, en calidad, más o menos, bueno, esto ya lo dejo así, luego ya lo subiré, el Tomb Raider, por ejemplo, en otra calidad, un poco más, digamos, bajo, medio, así, no se ve tan bien, y no va tan bien, pegaba como tirones y tal, también iba muy, bueno, decente el juego, pero no, no tiene nada que ver, comparado con este, como se ve, fijaos en la foto, fijaos en las dos fotos que he sacado, que, que, que preciosidad de gráficos, que fondo, cómo se movía, y todo eso, pero, ahí, chupando del botelo ese, ya lo veis, que está aquí, ahora mismo, 7,3, 8, 9, 10, más o menos, no, no chupa mucho, y ya está, esa es la prueba de rendimiento, ya habéis visto los frames, podéis darle para atrás, y darle pausa, y verlo, y hacer las comparaciones, pero, grabando con OBS, seguramente con, simple skin recorder, o, o con, Kazam, o algún otro, igual se captura un poco mejor, pero es que este graba, o sea, lo podéis ver aquí, como siempre, os lo suelo enseñar, en vídeo, lo tengo puesto, 1900, 1080, bilineal, el valor entero, y a 60 FPS, o sea, y la salida está, ahora mismo, a 28.000, no es mucho, pero está bastante bien, por software, FLV, y tal, mi hermano me ha dicho que me instale uno, que en vez de software, es el de AMD, pero, bueno, es un poco rollo, y no voy a hacer cosas, ahora simplemente quiero que veáis esto, y ya está, ya me diréis vosotros, yo, 192, un placer, adiós, o, 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 Gracias por ver el video.